Momentos de terror vivieron alrededor de 60 pasajeros que viajaban de Huancayo a Lima a bordo del ómnibus de la empresa de transportes Nazareno, quienes al sentir las bruscas maniobras en el volante, tuvieron que pedir auxilio de la Policía Nacional del Perú. Es así que tras coordinaciones entre la comisaría de Jauje y Cincos, al mando del mayor Policía Nacional del Perú, Pedro Melgar Torres, cerca de la medianoche fue intervenido el bus de placa A6L966, perteneciente a la empresa Hidalgo Express, que lleva el logotipo Nazareno, cuando circulaba por el kilómetro 91500 de la carretera margen derecha, altura del distrito de Cincos. Los policías intervinieron al chofer Eder Tonino Rivera Carguancho, quien presentaba aliento alcohol, siendo sometido al examen de dosaje tílico, cuyo resultado arrojó positivo. Los pasajeros quienes fueron puestos a buen recaudo, agradecieron la inmediata intervención de la Policía Nacional del Perú, de Jauje y Cincos, ya que la negligencia del conductor pudo ocasionar una tragedia. Lo increíble de este hecho, es que no es la primera vez que Rivera Carguancho es detenido por el mismo delito. El pasado 29 de agosto del 2022, fue detenido en Ate Lima por chocar el bus que manejaba contra otro vehículo y darse a la fuga.